El Día de la Madre junto con el Día del Niño y de la Mujer son las fechas que logran captar la mayor atención del público, pero también suele ser una complicación al momento de elegir un regalo que logre representar el cariño hacia la mujer que nos dio la vida. Por eso, la Feria Artesanal de San Javier puede ser una alternativa para encontrar algo diferente. Estos son mini jardines que son para casa interior. Es un pequeño, como te dijera, esto sirve para relajarse la persona. Al mirarlo, tú te relajas porque es un mini jardín. A la vez están con muchas energías porque están a base de concuerzo. Esto se trabaja en la tierra, hay que trabajarla antes de hacer un terrario. Ahora bien, si lo suyo va a poder encontrar algo que rescate las fondades de la naturaleza, quizás las recolectoras de la localidad de Sepultura puedan solucionar su búsqueda. Siempre va a ser bienvenido en la hora del té agregar una hierbita, un cedrón, alguna mosqueta. Tenemos un té especial que es un té de zanahoria, una mermeladita, puras cosas que nosotros con nuestras manos hacemos allá en nuestro sector de Sepultura, en el secano de Sepultura. Sí, nosotros nos dedicamos desde lo que es recolectar la hierba, el proceso del secado, que también es muy artesanal, y después el envasado y bueno, eso. Feria artesanal que es una muestra de la capacidad creativa de los sanjabrinos y que se convierte además en la oportunidad de encontrar un regalo único y a un precio alcanzable. Nosotros estamos desde ayer que empezó hasta el día sábado hasta las 8 o 9 de la noche. Hay precios de mil pesos hacia arriba, lo más caro que puede ser, 10 lucas, 12 mil pesos, lo más caro, aunque todo he hecho a mano aquí. Muestra artesanal que resulta atractiva y que siempre tiene alguna novedad, o incluso eso que se buscaba desde hace años y se creía desaparecido. Me encanta, cuando hay feria me encanta de pasar y comprar, porque son cosas... ¿Encontraste cosas nuevas? Sí, llevo papas de Dalia, años, que no las veía, así que por eso pasé a comprar. Ahora si el tiempo no le permite ir durante la semana a esta feria y opta por ir a buscar el regalo adecuado el día sábado, entonces tendrá otra opción, la de los feriantes que se instalen en la avenida Balmaceda, ahora con una nueva ubicación. La dirección nueva es al lado arriba del Unimar, al ladito del Unimar. Ahí vamos a estar el sábado, domingo, por supuesto vendiendo cosas para que la gente vea del Día de la Madre, el día sábado en especial, porque ya el día domingo celebramos el Día de la Madre. Varias alternativas para buscar un regalo para saludar a las mamás en su día, y lo que es mejor, con identidad local.